¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Este vídeo es bastante especial porque soy el especial 100 suscriptores. Ahora voy a ver una mini historia de cómo crecí, cómo fue mi historia en YouTube, cómo fue. Cuando tenía 37 suscriptores, no encontré una captura de pantalla cuando tenía 17, solo subía Minecraft y contenido poco claro, hasta los 17 suscriptores subía Minecraft. Después llegué a los 37 subiendo una temática como, no sé, un juego random con una temática de los hermanos, los primos, bla, 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 que metían mucho trabajo y con eso llegué a los 50 suscriptores de StarCoreGamer. Ese vídeo es muy bueno. Pero me di cuenta que el contenido no gustaba, era muy poco apoyado y con suerte tenía los 3 likes, siendo que uno era mío, otro de un amigo y otro de algún suscriptor que... no sé. Pero, como veis abajo, empecé a subir Guns of Boom, el vídeo que es más viral de Guns of Boom. Literalmente, no entiendo este vídeo porque tiene 9 likes y 4 dislikes, siendo que el vídeo de Samanitario, esa escopeta chanta, tiene más likes. Y es así que el vídeo debe haberse haiteado porque fue muy malo. El primer vídeo de Guns of Boom fue muy malo, tiene 6 vistas. Y yo quedé como, mejor no sigo subiendo este contenido, me va a ir mal. Pero, si me gustó tanto el juego, quiero seguir subiendo y llegamos a esto gracias a ustedes. Gracias a ustedes porque son los putos amos. Casi al instante llegamos a esto. 100 suscriptores. Yo pensaba que ya estamos creciendo, 3 suscriptores al 10 como lo que estaba creciendo antes. Que era bastante bueno, gracias a ustedes. Y esto fue ayer y ahora vamos en esto. Que mola bastante y ustedes son los putos amos, literalmente. Gracias a ustedes estoy donde estoy ahora. Yo le meto todos los ánimos a los vídeos. Me esfuerzo, aunque esté en la universidad con trabajo y todo, traer un vídeo diario. Y les diré los consejos que les puedo dar para crecer como lo he hecho yo. Primero, una temática clara. Yo antes subía Call of Mini, Clash Royale, muchos juegos pero nunca una temática clara. ¿Qué pasa con esto? El suscriptor ve eso y tiende a irse del canal. Las miniaturas. Mis miniaturas no son las mejores del mundo pero dan el mensaje que quiere dar el vídeo y eso es fundamental. Me prendo un poquito. Y la constancia. En mi caso, un vídeo diario está siendo muy apoyado. Antes subía dos vídeos a la semana, no. Antes subía dos vídeos al día, tampoco. Un vídeo diario, en mi caso, es bastante bueno. Tienen que encontrar eso para poder crecer en YouTube. Crecer es muy complicado en YouTube. Y literalmente, o sea, tengo que agradecerle mucho porque sin su apoyo, cada vídeo es muy apoyado. Flipo con 11 likes. O sea, 12 likes cada vídeo, la media. O sea, es que los ahorro. Y por eso hice como un pequeño sorteo. ¿Qué voy a hacer ahora? Que un compañero, Johan92Gamer, que dejaré su canal ahora. Este es el canal de mi amigo que me está haciendo todos los diseños y todo. Y me alegra saber que está creciendo. Hace varios diseños que estoy mostrando ahora. Este es el de Clash Royale que me hizo a mí. Y voy a mostrar sus diseños ahora. Él me ha dicho que puedo sortear una intro, que es la que voy a mostrar a continuación. Esta intro me la ha hecho él. Pero, ¿qué pasó? Que yo quería cambiar mi nombre del canal a Pablete el Ojiete. Pero al final no me gustó y quiero cambiarlo a Pablete el Ojiete. Y él se esforzó mucho para esta intro, pero le quedó muy chula. Se las dejo a continuación. ¿Qué? Pero se salió a la intro, tío. ¡Sale a la intro! ¿Qué pasa? Esperen un poquito. Ahora, sí. Literalmente, como soy subnormal, edité el vídeo mal y todo. Y luego se los puse antes. Así que, vamos. Esa intro me la hizo a mí. Entonces, voy a sortear una intro, sí. Un logo, como lo que están viendo ahora. Que todos son estos diseños de él. No necesariamente tiene que ser de Minecraft. Puede ser otra cosa. Por ejemplo, acá hizo uno de Clash Royale, que le quedó muy guapo. Y este es el que me hizo a mí. O sea, flipo. O sea, miren la capacidad de hacer esto. O sea, mi amigo va a sortear en este especial una intro 3D, como la que vieron a continuación. O sea, la que vieron recién. Una imagen del canal. No tengo muy claro cómo se llama. Y un banner que viene bastante bien. Este es el compañero. Y estos son otros diseños que él me ha hecho. Entonces, ya serían los capturas. Y realmente flipo con los diseños que hace este compañero. Y lo último. Entonces, estoy sorteando una introducción 3D, como la que vieron recién. Un logo del canal. Y una banner. Todo esto lo va a hacer mi amigo. Y los únicos requisitos son suscribirse a su canal. Darle like a este vídeo. Y estar suscrito al mío. Si quieren participar, porque realmente le quedan muy chulas las intros y todo. Ahora me está haciendo un banner que verán en poco tiempo dentro del canal. Ah, y lo último que quería mostrarles. Era la página de Face que creé para comunicarme con ustedes. Que dejaré en la descripción. Y es esta. Esta es la página que creé para poder comunicarme con ustedes. Para decir cuándo reinicio el clan. Bla, bla, bla. Y los que estén en esta página serán informados de cuándo subiré más vídeos. Y subiré un vídeo de... Ah, ¿por qué hago eso? Un tal, ¿qué me da esa? Hasta el momento nadie sabe que tengo esta página. Y ustedes serán los primeros en saberlo. Pero aquí tiene Pablete Logete. Ese será el nombre que quiero cambiarme en un futuro. Cuando mi amigo me haga el banner. Pablo.o, como que... Pero Pablete Logete me mola bastante. Igual, me gustaría que deje en la descripción. Qué tal le vale la idea. Si le gustó o no. Pero a mí esto me gusta bastante. Esta página la dejaré en la descripción. Realmente espero que haya gustado este especial Ciencescriptores. O sea, sé que no será algo tan épico, épico. pero a mí me ha gustado bastante en realidad esta página dejaré la descripción y Guns of Boom todavía no tengo claro creo que no voy a subir no sé si subiré video de Guns of Boom pero si subiré video de otro juego que daré un poquito de spoiler que me está gustando bastante en realidad y espero que ustedes también y lo apoyen tanto como Guns of Boom me pido dándoles las gracias por el apoyo por siempre estar ahí dando su like su vale, su like, su suscripción, su comentario que siempre trato de responderlo todo pero de repente comentan y como que YouTube esconde el comentario sale abajito tres comentarios y solo aparecen dos y hay un suscriptor que no ha podido comentar así que simplemente si no responde su comentario es por eso entonces esto ha sido el especial de suscriptores bueno, 107 en realidad espero que realmente les haya gustado y nos vemos en la próxima adiós